MIGUEL Creo que ya te va a tocar elegir MIGUEL Porque estan eligiendo varios ya Si Echera que equipo escojo Dime que equipo Ah Que equipo escojo ahora T4 estrella Ahí esta el AIAC De que este De una liga especial Si se la Que liga es? No solo ahí dicen Noopy PES La Es que no ha salido que liga es Que Si no que no ha salido Me dijo que aquí había que elegir MIGUEL 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 Si Es lo mejor que puede hacer Para desarticular una defensa Que hasta ahora se mantuvo bien cerrada Cuando no se puede por el medio Hay que aprovechar todo lo ancho del campo de juego No puede entrar No puede entrar MIGUEL MIGUEL Yo si ¡Abre muy bien la defensa con este pase! Gran corte, intercepta y gana el balón Rodrigo, la abranza por la izquierda, buen pase Es bueno, la abranza por el sector derecho, atención Rindo, centro Y salió de los cuatro largos Está solo, así avanza contado Ahí está, viene, mata con el centro Miguel, que comente ya Y te dan cinco minutos El error de la defección, y en cuanto tenga la oportunidad, se la va a mandar a guardar Miguel Sí, ya, ya, estoy cometiendo ya Bien por la defensa, se le fueron encima rápidamente, no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de pie La abranza por la izquierda, no le dieron espacio para ir a la derecha No se puede acceder a la banda de la derecha Pero no se puede acceder a la derecha No se puede acceder a la derecha Rodrigo Rodrigo Hay que cerrarse rápido, para no dejarlo matear Este equipo agarraste Ha agarrado la Borussia, el Inter, no, no, no hay ni uno No jodas El Ajax Que no jodas Que me espere, si no haya No participo El Ajax, el... El Porto El pinche equipo me ha tocado dos veces a mi Un riego por la izquierda Hace largo hacia la zona del corno Sirianov Intercepto en el pito Sirianov Un riego por la izquierda Filotazo largo a dividir Enquitarian Puede generar peligro si la vaca Se puede generar un hueco Enquitarian Se vence en velocidad por la izquierda Pinche portero Como la quitó Alonso Nunca la da por perdida Parecía que se da larga esa pelota E faltó el toque final Nada más Se desconectó caché Y al final lograron empatar El partido está uno a uno Nos espera un segundo tiempo vibrante El Sevilla de cuánto está Miguel? No sé Leverkusen Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.